Advertencia a los aventureros, la visualización de esta ficción ha causado en su espectadora una disrupción entre sus yos que le ha llevado a un trastorno de doble personalidad. Pero tranquilos, no creemos que acabaréis como ella si seguís las medidas de precaución. ¡Enjoy! ¡Hola, screeners! ¿Qué pasa? ¿Todo bien por casa? Tenemos que darle sinceras gracias a Apple TV Plus. Porque de verdad, en lo poco que vamos de año nos está explotando el cerebro con algunas de sus propuestas. Y esta es una de ellas. Las manzanas están bien, pero yo soy más de plátanos, aunque esta sí que es una serie de la que merecía la pena hacer un vídeo. Vamos a conocer los entresijos de Severance, lo nuevo de Ben Stiller. La premisa de Severance es muy sencilla. Es un cacao mental que lo flipas. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si realmente pudieras separar tu trabajo de tu vida privada? Esto es lo que ponen en marcha en la empresa Lumon, a cuyos miembros les inyectan un chip que divide su memoria de tal forma que cuando están en la oficina no recuerdan nada más allá. O sea, cero amigos, cero familia, si están casados, solteros y viceversa. Cuando están en casa no recuerdan a sus compañeros de trabajo ni a qué se dedican. Lo cual hace que hablar del trabajo en la cena sea tarea imposible y al revés. Claro, la clave para que este experimento funcione es tener una casa y una oficina a la que volver. O sea, tú intenta aplicar esto al teletrabajo y buena suerte, misiela. Uy, ¿y por qué me despierto yo tan temprano? ¿Tenía algo importante que hacer? No sé. Hoy, Rick, ¿volverán las oscuras golondrinas en su balcón sus nidos a colgar? Nada, que no caigo, ¿eh? ¡Hostia, trabajo! Y por eso estamos aquí. Adam Scott es el protagonista, Mark, jefe de un departamento donde trabajan con unas alineaciones de números un poco raras. No se sabe muy bien para qué sirven esos códigos, es un trabajo muy raro, pero bueno, al mío yo. La trama comienza cuando conocemos a Heli, que es la nueva incorporación. A través de ella vemos cómo funciona esto de la separación. En España el título, por cierto, es separación, si he traducido así. Y es el personaje que va a agitar las cosas, que empieza a cuestionárselas, a rebelarse. Adam se nos presenta como un viudo, con un trabajo misterioso que no recuerda, pero sí es muy curioso que sí recuerda que tiene un trabajo y que tiene que ir allá todos los días. Y un día se le aparece un tipo que dice ser un colega de ese supuesto trabajo y se está como escondiendo, o sea, está en el punto de mira y este amigo le destripa toda una teoría de las conspiraciones. O sea, que no se fie de sus jefes, que tenga mucho cuidado, etcétera, etcétera. Por tanto, se podría decir que en Heli, en este amigo, se encuentra el incidente incitador. Y además es una trama que plantea un dilema moral tan importante y necesario como los efectos de la maquinización del ser humano al restarle una esencia de sus emociones vitales y por tanto de su ser, lo que al final sitúa el experimento como una estafa colosal. Es decir, que pone en alza el valor de la plenitud en toda faceta de nuestras vidas. A lo mejor a Julio César le iba muy bien con las divisiones, pero separar nuestra conciencia puede tener graves consecuencias. La serie cuenta con nueve episodios, esta vez he podido verlos todos y menos mal porque termina siendo muy adictiva. Cada episodio concluye con un cliffhanger que te hace querer pasar de inmediato al siguiente. Posiblemente te quedes a dos velas, es una serie curiosa, un poquito rarita. A mí encima, que la vi en inglés y sin subtítulos, pues me costó entenderla un poco. Tenía que hacer muchas paradas continuamente para asimilar la información y poder interpretarla. Pero bueno, o sea, para cuando llegas al episodio nueve, tienes tal empacho de giros dramáticos que... Buah, buah. Es una trama muy rocambolesca. La gracia es que como los personajes solo recuerdan una mitad de su ser en sus dos espacios, pues se terminan convirtiendo en personas muy distintas. O sea, o por lo menos eso creo. Yo creo que el Mark de casa no es el mismo que el trabajo. No lo sé, la verdad. ¿Cómo sería yo en el trabajo? La vecina de Mark es un personaje muy creepy. Precisamente es la dualidad de los personajes que más viajan entre mundos la que da mucho juego interpretativamente. Adam Scott ni tan mal, aunque bueno, el que viene de comedia, pues todavía conserva ahí ese punto de torpeza y simpatía natural, ¿no? Es como el que cae bien. Adam Scott es sensacional. O sea, es que es lo mejor de la serie. Parece mentira que este tío salía en Parks and Recreation. O sea, ¿dónde está ese Adam? ¿Dónde está? A mí me encanta cuando los actores de comedia saltan al trama. Porque no es por restarle mérito a la comedia, pero es que es como... Buah, buah. Menuda capacidad interpretativa desarrollan. Y es que a este Adam, que es melancólico, que intenta levantar cabeza, que también va un poco así como pelele. Es que me lo creo muchísimo. Bravo, 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 bravo. Aparte de él, pues está la vecina, interpretada por Patricia Arquette, que es demasiado alegre. Patricia Arquette da un miedo que te cagas. Ella es siniestra, fría, con una voz que te engaña, porque parece de ASMR, pero es que en realidad no te relaja. Ah, Irvine. Irvine posiblemente sea el segundo mejor personaje después de Mark. O sea, si tuviera que hacer aquí un top 3 de mis personajes favoritos en esta serie, pues serían Mark, Irvine y Hailey. A Irvine o Irving. Además lo interpreta John Turturro, que es un habitual de las películas de Adam Sandler. Y creo que también de Ben Stiller alguna habrá estado seguro. De Bon la Hermana es muy interesante. Es un papel que va cobrando así como importancia a lo largo de la serie. Bueno, que sí, que trama chachi, mejor reparto, pero dejamos lo mejor para el final. La dirección de Ben Stiller. Excuse me, please. Ben Stiller siempre ha sido uno de mis actores de comedia favoritos, pero le cogí especial a Moore cuando hizo La vida secreta de Walter Mitty. La vida secreta de Walter Mitty es una de mis películas favoritas del mundo mundial, de toda la historia del cine. Ya, ya sé que parece que digo eso de todas las películas que me gustan, pero es que esta es de esas que recomiendo a la menor ocasión. Si estás alegre, ve la vida secreta de Walter Mitty. ¿Estás triste? Ve la vida secreta de Walter Mitty. ¿Tienes dudas existenciales? Ve la vida secreta de Walter Mitty. ¿Es el día mundial de la fotografía? Ve la vida secreta de Walter Mitty. Top 1 de mis películas de Ben Stiller. De hecho, haciendo este vídeo descubrí que es mi película favorita de toda la historia y que es demasiado importante, profunda y necesaria, como para que la ignoréis si no la habéis visto, insensatos. Adam Scott, por cierto, también salía en esa película y... Nah, ya es amigo. Hasta ese momento no conocía su faceta de director. Ya tenía experiencia previa, pero yo la ignoraba, así que a mí me sorprendió muchísimo. ¿Cómo aplica todo el lenguaje de los planos, los encuadres, la composición? ¿Cómo te cambia el chip de una escena y pasas de estar bien a estar mal? ¿Cómo se fijan los detalles? ¿El montaje, la fotografía, cómo dirige a los actores? Es una pena no haber visto así como más cosas jugosas de él, aparte de Tropic Thunder igual, porque tengo la impresión de que si sigue haciendo cosas así, o sea, terminaría tranquilamente en mi Top 5 de mejores directores. Me gusta mucho, o sea, me parece que es gran director. Y lo mismo, de nuevo, cuando se pasa de actor de comedia a actor de drama, también sorprende muchísimo. Es genial. ¿Dónde has estado? Poniendo a prueba los límites del ser humano. Ha dirigido como 19 trabajos y de ellos solo 6 son series. O sea, The Severance dirige 6 capítulos, los 3 últimos y los 3 primeros. Y me parece todo un acierto. Me parece todo un acierto porque es así como se ven en una serie y son los mejores episodios, os lo garantizo. Mención de honor, como siempre, a la banda sonora, dominada por un piano súper hipnótico que repite el mismo leitmotiv una y otra vez y viaja continuamente entre la tensión y la calma. Tengo la impresión de que, bueno, no lo recuerdo todo, pero de que va sumando géneros conforme avanza la trama. O sea, de repente como que se vuelve un poco más versátil. Hasta aquí llega esta crítica. Mañana, ya sabéis, tenéis los 3 primeros episodios de Severance en Apple TV+. Yo creo que os puede gustar muchísimo, o sea, casi seguro acabaréis enganchadísimos y salen unos actores conocidos que no hemos mencionado, como Christopher Walker. Le doy un 9. Ha sido un placer volver aquí y hacer esta cosa que no sé que haya salido aquí. Sí, me ha ido la olla. Ah, vale. ¿Y le pasa a menudo? Fin. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en breve de nuevo. Cuidaos mucho. Chaito. Sayonara. Muah. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Es importante que tus ojos sean amables. ¿Sabes cómo hacer tus ojos amables? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? No, 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 no. ¡Gracias!